En este vídeo vamos a aprender cómo copiar correctamente un archivo de Illustrator que contiene fuentes en otra computadora. Nos dirigimos a la pestaña capas, vemos que nuestro documento está compuesto por cuatro capas, todas invisibles por el momento, una capa fondo que está vacía, una capa textura, una capa texto que parece estar vacía pero en realidad contiene texto blanco. Vamos a ver contornear para poder ver el contenido de la capa. Volvemos a la vista normal y una capa máscara de corte. Lo primero que voy a hacer es marcar como visible la capa fondo archivo, colocar. En este caso quiero colocar esta imagen como imagen de fondo. Voy a posar el mouse sobre la imagen y vemos que abajo en la izquierda tenemos tildada la opción enlazar. Damos clic en colocar para ver de qué se trata esto, hacemos clic en el documento y ya tenemos la imagen de fondo. Tocamos la imagen de fondo, hacemos clic en ventana, enlaces, vemos una descripción con una serie de campos y nos ubicamos en este campo en particular, el campo ubicación. Si yo poso el mouse sobre esta ruta y hago clic, me va a enviar a la carpeta que contiene la imagen de fondo que acabo de utilizar. Bien, la carpeta en la cual yo estoy trabajando se llama mover archivos con fuentes. Esta carpeta tiene dos subcarpetas, una carpeta principal donde está ubicado mi archivo de Illustrator llamado vector y otra subcarpeta llamada libro de fondo que contiene la imagen que acabo de colocar como imagen de fondo. Cuando yo enlazo una imagen, esta imagen que nosotros vemos acá, en realidad no está dentro del archivo de Illustrator, sino que Illustrator la toma desde esta carpeta, crea justamente un enlace. La imagen no está copiada dentro del archivo de Illustrator, sino que está enlazada, la está tomando desde la carpeta libro de fondo. ¿Qué significa esto? Si yo en la imagen original, que es esta, si yo tomo esta imagen y la transformo de alguna manera, por ejemplo con Photoshop y guardo los cambios, ni bien yo guarde los cambios, automáticamente Illustrator, como está tomando la imagen de ahí, va a actualizar los cambios hechos. O sea, si yo cambio una imagen en la carpeta original, la imagen dentro del archivo de Illustrator va a cambiar también. Voy a borrar la imagen, archivo, colocar, voy a colocar nuevamente esta imagen, pero en este caso voy a desmarcar la opción enlazar. Clic en colocar, clic en el espacio de trabajo, ya tengo colocada la imagen nuevamente. Toco la imagen, ventana, enlaces, vamos a la parte de información y en este caso el campo ubicación está vacío. ¿Qué significa eso? Que en este caso si la imagen está dentro del archivo de Illustrator, no la está llamando desde ninguna carpeta de mi disco rígido. Directamente está dentro del archivo de Illustrator, por lo cual todas las modificaciones que yo quiera hacerle a esa imagen se las voy a tener que hacer dentro del archivo mismo de Illustrator. Voy a hacer clic nuevamente en la imagen para borrarla. archivo, colocar, selecciono la imagen y marco la opción de enlazar. Colocamos nuevamente, hago clic en la imagen y vemos cómo se actualizó la información de ubicación. Voy a guardar el archivo. Bien, qué pasa si yo quiero copiar este archivo en otra computadora. Como vemos en la capa texto y ya podemos habilitar todas las capas. En la capa texto utilizamos dos fuentes. Una fuente llamada Elephant, como vemos acá arriba, y una fuente llamada American Typewriter Lite. Si yo copio este archivo directamente desde esta carpeta, desde la carpeta principal, yo copio este archivo y lo pego en otra computadora y esa computadora no tiene ninguna de las dos fuentes que yo utilizo en este archivo, Illustrator va a dar un mensaje de error y va a reemplazar esas fuentes por cualquier otra fuente. Ese es el primer problema que tenemos. El segundo problema es que, como tenemos la imagen de la capa fondo enlazada, se la está tomando desde una carpeta de mi computadora, si yo copio el archivo en otra computadora, obviamente esa imagen no va a estar, Illustrator no la va a encontrar y va a dar también un error. En ese caso, ¿cómo se procede correctamente? Tenemos dos opciones para usar. La primera implica que tengamos la imagen colocada sin enlazar. O sea, que la imagen esté dentro de mi archivo de Illustrator. En este caso, si yo no quiero trasladar las fuentes a otra computadora, las fuentes como archivo me refiero, que es lo que vamos a aprender, que es el segundo método. Si yo no quiero hacer eso, lo que tengo que hacer es... Vamos a cambiar de vista. Seleccionar las fuentes, deselecciono el logo, selecciono las fuentes, clic derecho, crear contornos. ¿Qué logro con esto? Logro convertir las fuentes a curvas. O dicho de otra manera, ya Illustrator no va a interpretar estas letras como fuentes, sino que las va a interpretar como formas. Como si fueran triángulos, rectángulos, o lo que sea. Ve formas. De esta manera, si yo copio el archivo en otra computadora, tengo por un lado la imagen fondo dentro del archivo de Illustrator, o sea que no la está llamando desde ninguna carpeta de mi disco rígido, con lo cual no va a haber problema. Y lo que antes eran fuentes, ahora son formas. Ven que si yo toco la palabra encuadernación, arriba no me está mostrando el nombre de ninguna fuente. Me está mostrando las opciones correspondientes a una forma. ¿Qué significa? Que yo voy a trabajar, a partir de ahora, como si esto fuera una forma. Agrandándola de forma proporcional, agrandándola de forma desproporcional, o sea, deformando la forma. Pero de ninguna manera voy a poder escribir porque, insisto, Illustrator ya no está interpretando esto como fuente, sino como forma. Ese es el primer método que podemos usar. No es muy flexible porque no me permite hacer demasiadas modificaciones, sobre todo con las tipografías. Entonces, para resumir, el primer método consiste en colocar una imagen sin enlazar, para mantenerla dentro del archivo. Y el segundo paso es clic derecho sobre las fuentes y convertir a contornos o a curvas para que Illustrator las interprete como forma. Voy a deshacer todos los cambios. Bien, ¿cómo me doy cuenta de que deshice la cantidad de pasos adecuados? Porque toco sobre las letras y nuevamente veo que Illustrator las está considerando como fuentes. Vamos entonces al segundo paso. El segundo paso es la mejor manera de transportar un archivo, que es utilizando la opción empaquetar. Voy a guardar antes que nada el archivo. Selecciono todas las capas, clic derecho, crear máscara de recorte. Esta es la versión final del cartel. Hago clic en archivo, empaquetar. Me está pidiendo que guarde el archivo. Voy a deshacer. Lo voy a guardar de esta manera. Bien. Archivo empaquetar. ¿Qué significa empaquetar exactamente? Cuando yo elijo esta opción, Illustrator me va a crear una nueva carpeta que va a incluir mi archivo de Illustrator, el archivo que estoy modificando ahora, y también va a crear una subcarpeta llamada vínculos o links, dependiendo la versión que tengan de Illustrator, si está en castellano o en inglés. Y en esas carpetas, en esa carpeta va a crear una copia de cada uno de los elementos que yo tenga enlazado con mi documento de Illustrator. Vamos a la carpeta de fondo, ventana, enlaces. Vamos al campo ubicación. Vemos que no está, que está vacío. Así que voy a borrar la imagen. ¿Se acuerdan que habíamos colocado la imagen sin enlazar cuando utilizamos la opción de crear contornos con las fuentes? Archivo. Colocar. Posiciono sobre la imagen y doy clic en enlazar. Colocamos. Ya tengo la imagen enlazada con mi documento. Recordamos que esta imagen fondo no está dentro del archivo, sino que la está llamando desde una carpeta de mi disco rígido. Activo y hago visibles todas las capas. Guardo. Archivo. Empaquetar. Acá en el campo ubicación me muestra dónde va a crear esta carpeta nueva. La va a crear dentro de la carpeta mover archivos con fuentes. Estas opciones no las tocamos, dejamos como están por defecto, presionamos empaquetar y acá Illustrator nos dice que el paquete se creó correctamente. Damos OK y vamos a la carpeta. Bien, estamos dentro de la carpeta mover archivos con fuentes. Encontramos una nueva subcarpeta que es la que se origina después del empaquetado. Hacemos clic y vemos que en esta carpeta vector guión bajo carpeta. ¿De dónde toma el nombre de la carpeta? Del nombre del archivo más guión bajo y carpeta. Si tienen la versión en inglés será vector guión bajo folder. En esta carpeta que surge del empaquetamiento tenemos nuestro archivo vector .i y crea dos subcarpetas más. Una subcarpeta fuente o font que me genera una copia automáticamente de todas las fuentes que yo utilicé en mi archivo. Que eran la American Typewriter Lite y la Elephant. Y otra subcarpeta links en la cual me incluye la imagen que yo utilicé de fondo. Si yo quiero copiar el archivo que estoy trabajando con el que estoy trabajando ahora en otra computadora, para asegurarme de que no me falte ningún archivo, lo que voy a hacer es copiar esta carpeta llamada vector guión bajo carpeta. Porque eso me garantiza que no solamente voy a copiar el archivo vector, sino que también voy a copiar todas las imágenes que yo tenga enlazada con mi archivo y todas las fuentes utilizadas en mi archivo también. De esa manera no dependemos de las fuentes ni de las imágenes que estén instaladas en la otra computadora para que el archivo pueda abrir correctamente. Espero que el vídeo les haya resultado útil, que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de dejar su me gusta y de suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau.